Amor, si no soy, de presión Si te muestres en mi cuerpo, no me apuro a tu partida Pero os acabo el camino, que pudo a tu partida Amor y a todos los que ponemos Sabemos por tu camino Ese será mi destino Ahora si me arrepentirá Y la verdad que conozco Andaré a tus mis caminos ¿Dónde quedó nuestro amor? Siempre lo conmigo a tu amor ¿Qué es lo que ha hecho de ti? ¿Qué es de ti? No podemos ver ¿Qué es lo que ha hecho de ti? ¿Qué es lo que ha hecho de ti? ¿Qué es lo que ha hecho de ti? ¡Eso es lo que ha hecho de ti! y 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